Cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Me vestí la piel, su labio al deser Y en su corazón allí me refugié Late el corazón, late hoy por hoy vos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu vuelta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi herén Mi eterno romance, confidente fiel Miña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tu poeta y tu verano El silencio de mi amor El silencio de mi voz diciendo te amo